Muy buenos días mis queridos y amados hermanos, estoy aquí grabando este pequeño video en un amanecer atemporalado o lluvioso y quiero que escuchen el cántico de las aguesitas dándole gracias a Dios también, escuchen muy bien, escuchen bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues mis hermanos ya escucharon el cántico de las aguesitas Gracias Señor Jesús por permitirnos un día más, un nuevo amanecer Una mañana lluviosa pero tranquila, bendito sea mi Señor por permitirme un nuevo amanecer Dios les bendiga mis amados hermanos, en donde quiera que estén, siempre alabemos al Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!